La plazoleta de la Merced, Joaquín, adelante. La única, la inigualable plazoleta de la Merced, y les cuento que están cayendo las primeras gotas aquí en el centro de la ciudad de Córdoba, por lo tanto, bueno, a los que vengan al centro, paraguitas en mano, no vendría mal. Tenemos una invitación, como nos gustan a nosotros cuando nos vienen a invitar, todo cuando tiene que ver con distendernos un poquito, conocer un poco la provincia de Córdoba también. Está Facundo Suárez con nosotros, que es encargado del área de turismo de Villa Rumipal, un lugar maravilloso que tiene, uno de los tantos que tiene la provincia de Córdoba, en este caso del Valle de Calamuchita, que este fin de semana están de fiesta. Y si están de fiesta, está buenísimo que nos inviten a todos. Bueno, buen día, que también que vamos a tener en Villa Rumipal este fin de semana. Buen día a vos, a todos, a tu audiencia, un placer estar con ustedes. La verdad que nos ponemos de fiesta ya con la 33ª edición del Festival Provincial del Lago. Se desarrolla a partir de mañana con la presentación de Simón y los Guachiturros para pasar al día viernes 20 con la presencia de la callejera, Marcos Montivero, para pasar al día de la noche central, el sábado 21, con la presencia exclusiva del Paz Martínez, la elección de la reina. Yo de Fuego Artificial, Emudo Esperanza y otros artistas más que engalaran nuestra grilla. Y cerrar el domingo 22 con la música de Córdoba a todo cuarteto con Trulala. Así que están todos invitados, principalmente la gente de Córdoba, de zonas aledañas, que se lleguen a Rumipal, que está distinto, está cambiando en pos de esta temporada histórica que estamos viviendo. Obviamente que cada uno de los lugares quiere ponerse a tono, quiere estar a la altura de las circunstancias. Córdoba, la provincia de Córdoba claramente es uno de los destinos, o el destino elegido por la mayoría de los argentinos que salen a recorrer el país. ¿Y qué cambios, en qué está avanzando Villa Rumipal para atender esta necesidad que tiene la gente de conocer la provincia? Exactamente, como decías vos, yo creo que el turismo está en constante cambio de tendencia, de gustos, y Rumipal se puso a tiro en eso, ¿no? Yo creo que la necesidad del turista cada vez son más exigentes, y Rumipal apunta a eso, la calidad de servicio. Como te decía, el año pasado tuvimos la mejor temporada de la última década, y creo que esta la está superando en 10 puntos con respecto al año pasado, con respecto a la proporción de ocupación, ¿no? ¿Qué ocupación tiene en este momento? Ahora, en los tres fines de semana, tuvimos una ocupación del 98%. Quiere decir que este cambio que está realizando Rumipal, de reposicionamiento de destino turístico, está dando sus frutos. Entonces, si comparamos con la temporada anterior, que fue la mejor de los últimos 10 años, esta la supera ampliamente, así que estamos muy contentos por eso. Y como lo decimos siempre, la gente que trabaja en el tema de turismo tiene un compromiso importante. Siempre crecer, siempre un poco más. Si 100 está ahí en el 98, el año que viene esperar el 100, y después, bueno, que se sumen más plazas para recibir más gente. Lo concreto es que desde mañana hasta el domingo va a haber fiesta para toda la familia en Villa Rumipal. Sí, el tradicional Festival del Lago, ya con 33 años de historia, así que dejo la invitación a todos. Muchísimas gracias. Bien, gracias, Facundo. Muy amable, ¿eh? Gracias a vos. Todo a Villa Rumipal este fin de semana, que me parece que la gente que vaya lo va a pasar muy bien. Hoy tenemos un poquito de lluvia, pero el calorcito va a volver por el resto de los días. Bueno, volvemos en un ratito para ver un poquito más la plaza. Claro que sí, venga, venga, le muestro, le muestro un poquito. Vamos a distendernos un poquito más.